La última salsa la traigo yo, Sarabá, familia Y pachanguero, el preso, rebelión, barranquillero, arrebatado Oiga, mire, vea, una aventura y la pollera coloral Yo me voy pa' allá, para disfrutar Donde quiero estar, el mejor lugar Por sus hermosas mujeres, playa, café, tabaco y ron Me voy pa' Bogotá, Cartagena, Medellín, pa' Curramba y luego a Cali ¡Epa! Voy a ir a muchos lados, ven ¡Eso! Me voy pa' Bogotá Subo a Monserrate, a la Canera y la Candelaria Me voy pa' Medellín Al pueblito paisa, al cerro de la Cruze y barrio Belén Me voy pa' Cartagena Boca chica, boca grande, cerro de la popa y la muralla Me voy pa' Barralpilla Pa' Puerto Colombia, los carnavales y barrio abajo Me voy para Cali Por muchos lados, subo a Cristo Rey Bailo la quinta y me baño en panse Y no hay quien me aguante ¡Atajame que voy sin freno! ¡Eso! Y una de pita paisa Para matizar Esto es cuestión de pan de poco A Colombia me voy Hago maletas, me cojo un vuelo y me voy en chancel A Colombia me voy Llego a Sincerejo Pa' Corraleja y no hay quien me aguante Pa' Colombia me voy Pa'l carnaval de blancos y negros que hacen empato y llave Buena aventura y quinto en el Pacífico colombiano Y en la Guajira y Valledupal yo canto vallenato Eso, llanos orientales, eje cafetero Soy santandereano, vallelomonsi Que lo que traigo es sabrosura Porque quiero gozar Yo lo que quiero es rumba corrida Porque quiero bailar Oye niño, vamos a dar una vuelta por Colombia Porque quiero gozar Porque quiero bailar Bailamos, baila, baila mi hermano Goza pa' allá Yo quiero gozar ¡Eso! Porque quiero bailar ¡Ay no más! La salsa de allá También me gusta más Porque quiero gozar Porque quiero bailar La salsa de allá Porque quiero gozar ¡Arriba a la mano del mundo! Porque quiero bailar La salsa de allá Para quien me gusta más Oye Monsi, muchas gracias Por esta invitación, mi hermanito Gracias a ti, brother Abrazo grande, Jimmy Zambrano ¡Aguanta! La última salsa La traigo chum Sarabá, familia ¡Ay hombre!